En esta ocasión fuimos a realizar lo que es una investigación o exploración urbana, como ustedes la quieran llamar. Aún conocido lugar del municipio de Coatepec, Veracruz, y como pueden ver nos internamos en lo que es el campo. Ahí se alcanzan a apreciar lo que son unos limonales, un cerro y las nubes bien definidas. El lugar de la exploración es este, como pueden observar, es un albergue abandonado. Y ya está aquí, grabando en un lugar que le llaman, el albergue. Y ya está aquí, grabando en un lugar que le llaman el albergue. un albergue abandonado como pueden ver hay aquí muchos vidrios, muchos cristales y pues son como pequeñas habitaciones en donde se quedaban a dormir lo que son personas que venían principalmente de Oaxaca, Puebla y de otros lugares del país y venían a esta comunidad a trabajar lo que es el corte de café, corte de caña y otro tipo de actividades como pueden ver estamos dentro de una de estas habitaciones son pues bastante amplias están divididos solo por esta pared no totalmente como pueden ver y pues ya está algo sucio aquí hay una popó de lo que es de alguna vaca me imagino y vamos a seguir explorando aquí otra habitación bastante similar como pueden ver aquí un catre ya que antes las personas que venían a quedarse a estos lugares pues lo hacían en catres como pueden ver no hay colchones ni nada es un lugar ya abandonado tiene aproximadamente unos de 10 a 15 años abandonado y pues como pueden ver hay demasiados catres de muchas personas que venían aquí a quedarse ya que venían a trabajar como les repito a cortar caña a cortar café como pueden ver ahí algunas medicinas algunos contenedores de pastillas ya vacíos por supuesto y varios catres así están todos los cuartos tenían dos ventanas la puerta y techo de lámina como pueden ver aquí pues era el tanque donde seguramente lavaban su ropa aquí están algunos lavaderos al parecer tenía un techo no sabemos si se robaron las láminas para venderlas o algo así como pueden ver este tanque todavía tiene agua y aquí otros dos lavaderos este cuarto por alguna razón está cerrado pero podemos observar desde aquí desde aquí afuera como pueden ver está cerrado pero se puede apreciar lo que son más catres algunos zapatos y pues prácticamente lo mismo son dos ventanas y la puerta por allá se ve mi hermano del canal Virales Lenin y ahí podrán encontrar la primera parte aquí vemos lo que es otro cuarto aquí vemos lo que es otro cuarto estos son una especie como de cacahuates no sé que es que es esto la verdad y pues como pueden ver cuarto similar aquí no hay catres igual y lo usaban para otra cosa y vamos ahora a este lugar al parecer esto era un comedor al parecer realmente no sé que sea aquí este es el piso este es el piso no sé por qué hay tanta tierra si al parecer hay piso como pueden ver ahí aquí pero hay demasiada tierra no entiendo para qué y pues me imagino que aquí era donde comían las personas que aquí vivían o se quedaban temporalmente como pueden ver algunos contactos de luz de energía eléctrica esta lámina pues ya debido al paso del tiempo se ha degradado se ha roto y pues ya está así esto pues no sé espero que sí sea un comedor también parece un tipo de sala de velación o algo así espero no se alcanza como pueden ver aquí también las láminas ya rotas mucha telaraña en lo que es la unión de las láminas de igual manera de igual manera este cuarto cuenta con sus dos ventanas y la puerta esto sí se ve un poco raro espero que sí haya sido el comedor y bueno como pueden ver tiene un patio muy amplio está limpio ya que esta es propiedad de los ejidatarios de la comunidad y cada cierto tiempo vienen a hacer faenas no entiendo por qué no han limpiado lo que son los cuartitos como pueden ver este es un tanque al parecer de gas LP me imagino que de aquí se conectaban a lo mejor las personas traían algunas estufas o el mismo ejido les daba unas estufas y les llenaba el tanque para que pudieran lo que es comer preparar los alimentos como ven aquí al parecer son los baños ahí están algunos cables contacto estos cables no sé porque están cortados a lo mejor se puede robar o no hago ahí todavía hay una prenda un pantalón colgado de un alambre y pues como pueden ver así eran los baños ahí está al parecer una toalla o algo así aquí está otro baño y aquí está y aquí está otro baño me imagino que en esto se bañaba y pues aquí para hacer sus necesidades aquí aquí de igual manera parecía haber un tubo o algo así no sé si se lo robaron o qué pasaría finalmente vamos aquí vamos aquí al parecer son otros baños entramos con cuidado también ya no están los tubos como pueden ver no sé si había ahí tubería de cobre y pues al parecer aquí también se bañaban ahí está lo que es la tapa de una taza me sorprende que este lugar no haya sido tan vandalizado entre comillas no está tan vandalizado es decir no hay graffiti u otro tipo de cosas aquí está una manguera me imagino que también aquí había tazas no sé no sé si el mismo personal que se encarga de esto las quitaría o qué es lo que pasó si se las robaron porque quitaron toda la tubería esta es la misma puerta del baño es decir no hay nada aquí no se puede abrir por lo que está ahí aquí encontramos otro baño una araña ahí al parecer ya muerta podemos ver ahí una prenda tipo tipo verde militar matelaraña y bueno esto ha sido todo amigos espero les haya gustado lo que es esta exploración por favor comenten si les gusta este tipo de contenido este tipo de videos para seguir subiendo este tipo de cosas pasamos acá como pueden ver ya no hay nada ya no hay nada más que grabar así solamente eh es todo este lugar la verdad que si está grande vamos a ir a una casa que al parecer es la mejor construida pues tiene lo que le llaman o lo que le llamamos colado por ahí pueden ver a mi hermano Virales Lenin o Lenin Pro como ustedes lo prefieran llamar vemos nuevamente lo que es este albergue abandonado así le llaman aquí también se le conoce como la comunidad debido a eso a que venían personas de otros lugares a quedarse aquí y pues era una comunidad pequeña y por eso le llaman así este cuartito es el que les hablaba no sé si aquí veía el encargado el que tenía a su cargo a toda esta gente ¿por qué? porque se ve un cuartito pues mejor construido como pueden ver es de losa es de colado y pues todos los cuartos de allá son de lámina se alcanza a ver allá lo que es una cabaña pero eso ya es de otra propiedad y bueno creo que es hora de finalizar esta investigación por favor comenten si les gustaría que viniéramos de noche a grabar este mismo lugar para ver que sucesos hay ya sea paranormales o de otro tipo comenten por favor y estaré muy atento a sus comentarios para saber que les parece este tipo de contenido como les repito ya teníamos tiempo pensando hacer este tipo de investigaciones nada más que no habíamos tenido tiempo o no nos habíamos puesto de acuerdo pero bueno espero les guste y bueno muchas gracias hasta la próxima si quieres seguir viendo videos de este tipo por favor comenta suscríbete y dale like a este video de igual manera te invito para que te suscribas al canal Virales Lenny en donde estaremos subiendo más contenido de este tipo muchas gracias y espero hayas disfrutado este video